la primera actriz sustituyó a doña silvia en las funciones de la obra caperucita roja qué onda con tu abuelita luego de que ésta presentara complicaciones de salud el regreso de silvia pinal al teatro ha sido de lo más polémico y es que a pesar de que su hijo asegura que el trabajo es lo que mantiene a la actriz viva y con deseos de seguir adelante el público y algunos comunicadores de espectáculos piden que dejen descansar a la señora sobre todo ahora que doña silvia tuvo que cancelar sus funciones de la obra caperucita roja qué onda con tu abuelita por una repentina baja depresión momentos antes de salir al escenario por lo que su amiga norma lazareno tomó su lugar en un reciente encuentro con los medios la primera actriz aseguró que el alarmó que le pidieran sustituir a silvia pues además de que no sabía con claridad lo que estaba pasando uno de los hijos de la diva del cine mexicano llegó a revelarle que ésta había perdido las ilusiones de vivir ella se fue muy preocupada quería salir pero no debía salir de alguna manera las críticas le afectaron la parte anímica es muy importante antes del ofrecimiento de esta obra llegó a decir que ya no tenía ninguna ilusión de vivir entonces fue cuando habló con iván y le dijo no quiero estar arrumbada en mi casa esta obra le devolvió las ganas de vivir agregó de igual manera reprobó las fuertes críticas que la señora pinal ha recibido ya que asegura se debe respetar su talento y sobre todo el hecho de que ya es una mujer mayor eso la alteró mucho porque no faltó quien indebidamente le comunicó todo lo que estaban publicando en las redes y me parece que eso es mortal son golpes bajos que no deben ser para una señora que se merece todo el respeto y que tiene 92 años destacó por último señaló que antes de que silvia fuera retirada del teatro insistió en salir a dar función pese a su estado de salud pero por órdenes médicas no se lo permitieron ella quería salir en el último momento decía póngame oxígeno lo que sea pero yo quiero salir pero no se puede jugar con la salud finalizó a a a a a a a a Gracias por ver el video.